Un saludo, mi nombre es Kenneth Jock, estudiante de cuarto año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación, les presento el caso clínico sobre una paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Como datos generales relevantes, mencionaremos que se trata de una paciente de sexo femenino de 82 años de edad, originaria y residente de Santa Rosa, Guatemala, quien se presentó a la emergencia del Hospital Roosevelt con dolor precordial de una semana de evolución como motivo de consulta. En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere dolor precordial de una semana de evolución, de carácter opresivo en área precordial de intensidad 6 de 10, que alivia parcialmente al automedicarse con medicamentos tradicionales no descritos. 24 horas previas a consultar al centro asistencial, inicia cuadro de dolor de carácter opresivo localizado en el área del precordial de intensidad 9 de 10, con irradiación a la mandíbula y que esta vez no cede. Debido a esto, consulta con un médico particular, quien indica posible infarto agudo al miocardio, por lo que deciden consultar a este centro asistencial. Como antecedentes relevantes, tenemos que fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 15 años, la cual hasta el día de hoy es tratada únicamente con metformina 500 mg al día. Al examen físico se encuentran los siguientes signos vitales, una presión arterial de 130 sobre 85, una frecuencia cardíaca de 101 y una saturación de oxígeno del 94%. Como métodos diagnósticos y de laboratorio, se eligió la utilización del electrocardiograma y la realización de pruebas séricas. En el EKG se observa una elevación en el segmento ST y los resultados de las pruebas serológicas fueron los siguientes. Una prueba de troponinas rápidas en 395 ng sobre decilitro, unos triglicéridos de 220 mg sobre decilitro y una prueba de hemoglobina glicosilada con 9.7%. La siguiente imagen es ilustrativa. Aquí podemos observar un electrocardiograma de un paciente con un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Si observamos, las flechas rojas nos señalarán las derivaciones en las que se encuentra presente esta elevación. Debajo también tenemos una ilustración de las diferencias entre una elevación del ST en infarto agudo al miocardio y una elevación que se presenta en miocarditis, siendo esta más cóncava con sentido negativo. A diferencia de la elevación presente en el infarto agudo con elevación del segmento ST que es un poco más horizontal. Este siguiente electrocardiograma sí corresponde al de la paciente del caso. Se puede observar claramente en las derivaciones B1, B2, B3 y B4. Por ello también podemos deducir que se trata de un infarto anteroceptal. Se puede observar claramente en la elevación ya descrita, como se observa en estas derivaciones. Como listado de problemas tenemos el síndrome coronario agudo y la diabetes mellitus tipo 2. Al análisis y discusión del caso tenemos que se diagnostica un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Esto basándonos en los criterios diagnósticos de electrocardiograma con elevación del segmento ST. Resultados de pruebas serológicas positivas para infarto agudo al miocardio. Además de el antecedente de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 15 años. Y que como se mencionó anteriormente, está siendo tratada únicamente con metformina, 500 mg al día. Recordando que la diabetes mellitus guarda relación directa con el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Como propuesta de manejo, se toma como plan diagnóstico el siguiente. En relación a un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Para lo cual es importante recordar que como tratamiento ideal se considera la angioplastía. Sin embargo, de no ser posible, se procede a la terapia fibrinolítica. Este corresponderá al uso de ácido acetilsalicílico, decían a 300 mg. Y clopidogrel, 175 mg como terapia doble antiagregante. Enoxaparina, 400 mg. Streptoquinasa, 250.000 unidades. Rosubastatina, 400 mg. Bisoprolol, 7.5 mg. Como plan educacional, también podemos mencionar que se debe actualizar y seguir un tratamiento diabético más adecuado para este tipo de diabetes que como se mencionó lleva 15 años y que hasta el momento se ha tratado únicamente con benzorbina. Y como lo demuestra, el resultado de la hemoglobina glicosilada está descompensado. Aquí se puede observar un electrocardiograma post-trombólisis, en el cual no se observan mayores cambios y ningún cambio significativo en sí, por lo que se llega a la conclusión de que es probable que la trombólisis pudo no haber sido exitosa. Se llegan entonces a las siguientes conclusiones. La presencia de diabetes mellitus tipo 2 guarda relación directa con un aumento en las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, debido al daño subyacente producido en los vasos sanguíneos causados por la hiperglucemia, y que el diagnóstico de infarto adudo de miocardio requiere de métodos complementarios como el EKG y la confirmación de medios de marcadores séricos, siendo esto la prueba de troponinas. Como breve revisión, podemos mencionar que en el infarto adudo de miocardio es una enfermedad cardiovascular que presenta un aumento en las probabilidades de sufrir, según se vea relacionado con factores como el sexo del paciente, la edad y otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2. Y que en el contexto actual de nuestro país, un gran número de habitantes están en riesgo de presentar un infarto adudo de miocardio debido a la prevalencia de estas comorbilidades como lo son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2.